Música Coahuila, agencia reforma, utilizando un vehículo oficial, personal de protección civil de Torreón hizo entrega de despensas en elegido la partida, lo que fue considerado por Ignacio Corona, candidato de Morena a la presidencia municipal, como la utilización de recursos públicos para la reelección del alcalde panista Jorge Cermeño. En rueda de prensa, Corona presentó un video, tomado por simpatizantes de Morena, en el que se advierte que del vehículo sin placas y con logo del ayuntamiento torreonense, una persona, que sería empleado de protección civil, saca unas cajas presuntamente conteniendo despensas que son entregadas a habitantes de la partida, previa identificación ante otra persona, es una pena atestiguar estas prácticas que lucran políticamente con la necesidad de los más desposeídos y más indigna cuando se llevan a cabo por quienes presumen honestidad como bandera, dijo Corona. El ex panista y actual candidato de la coalición Juntos Haremos Historia anunció que mañana habrá de denunciar ante el Instituto Electoral de Coahuila, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales estos hechos. Corona instó a Cermeño a separarse de su cargo, a fin de contender en igualdad de condiciones con los demás candidatos que aspiran a la Alcaldía de Torreón, en esta nota, Coahuila Torreón Alcalde Recursos Municipio o ilegal delito denunciar Morena Jorge Cermeño Ignacio Corona.